esto se complica mucho más más allá de mi gusto me han hecho saber oigan esto que esto es grave yo sé que esta plataforma la ven empresarios y políticos lo sé no porque lo suponga sino porque en múltiples ocasiones estos me han contactado directamente ya sea para aclarar de cosas o ya sea para que tienen inquietudes de saber de dónde surge el políticamente correcto no sé bueno quizás el golpe de enfrentarse a un nuevo tipo de comunicación que no es ya Uchilora que no es ya el discunto Álvaro Arbelo que no es ya Mariano Zapete sino nosotros la camada que viene de YouTube me han hecho saber y me han revelado y voy directo al grano con algo que no es de mi agrado de que hay una persona de poder que ha visitado a medio país y ha hecho dinero haciéndose pasar o informando o asegurando que soy Manola TV y que muchas cosas que se han dicho de esos empresarios pues él va a tomar capítulo en contra mí y le ha cobrado dinero a esos empresarios para hacer ese trabajo naturalmente el asunto ha quedado en estafa porque como yo no sé Manola TV evidentemente esa persona no tiene contacto con el que es Manola TV por lo tanto si él hizo un reportaje de Manola Estrella lo seguirá haciendo porque esa persona de poder que fue donde ese empresario y le quitó dinero para callar a Manola TV lo que hizo fue quedarse con el dinero o sea y me han dicho que son millones de pesos lo que se ha facturado para neutralizar a Neudi Santos porque a Neudi Santos es Manola TV tengo que hablarlo en tercera persona como si fuera ese individuo en particular me resisto a creer que esa persona es Guido Gómez Mazara yo no quiero creer eso honestamente no creo a Guido Gómez Mazara capaz de hacer eso contra mí lo que sí yo puedo decir es que él entiende que yo soy Manola TV entonces como como yo se lo dije a él que no que no era y él luego me manda un asunto por whatsapp que da a entender que sí miren yo no suelo tener en mi entorno a gente que no cree en mi palabra no es que yo sea un ejemplo de moral nada que ver nada humano me es ajeno pero como yo vengo de abajo como vengo de la pobreza y yo sé que al rico le interesa porque es muy humano confiar no confía en quien tiene palabra al que no tiene nada en la vida y viene ascendiendo socialmente lo que le abre las puertas es la confianza del otro en él tú podrás tener talento tú podrás ser una persona brillante pero si los demás no confían en ti hermano mío tú estás perdido entonces el poco o mucho talento que yo tenga lo dejo a consideración de usted bueno pues eso yo lo protejo lo salvaguardo con qué con la credibilidad no me interesa mentir no me interesa decir una cosa por otra entonces a Guido Gómez Mazara yo le pregunté en su cara dime hermano ya diste con Manola TV y él sonriente me dijo que sí ya lo tengo ubicado ahora me entero que en su cabeza él entendía que me tenía ubicado a mí entonces por qué yo dije que no quiero pensar que esa persona que está haciendo dinero diciéndole a empresarios y políticos que yo soy Manola TV no es Guido bueno pues porque Guido me sorprende a mí revelándome que él entiende que yo soy Manola TV entonces el general Percival se ha ofrecido a mediar en esta situación ahora yo digo algo a mí no me interesa tener en mi entorno gente que no cree en mí yo tengo muy pocos muy pocos pero muy pocos amigos pero no necesito tener más allá de las personas que crean en mi palabra no me interesa en lo más mínimo tener en mi entorno o perder mi tiempo conversando con alguien que no crea en mi palabra usted es inteligente y sabe perfectamente cuál es la conclusión lógica de lo que acabo de decir entonces me entero porque cuando vi esto de Guido comencé a contactar gente de poder comencé a llamar y seguiré tocando puertas porque ya veo el peligro en el cual estoy metido me entero de que hay un carajo que se ha metido en el bolsillo millones de pesos que él va a resolver eso de Manola TV porque Manola TV es aneotizando y él sabe cómo neutralizarme pero el lío viene cuando ven que Manola TV sigue hablando de los mismos temas sigue hablando de los mismos empresarios que Rayneri, que Vichini, que Fulano, que Estrella, que Corripio, bla 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 todo lo que yo digo lo digo de frente cuando revelé la situación, el clima que había en la familia Vichini lo dije de frente, cuando dije eso es mentira esa familia no está unida esa familia se está aniquilando entre sí Juan Vichini discutiendo con Felipe Vichini han tenido que exteriorizar la gestión de recursos para que la lucha interna no produzca una autofagia un canibalismo entre ellos y al otro día en ese asiento que está ahí frente a mí tenía yo un alto ejecutivo un hombre que le manejaba negocios a la familia Vichini diciéndome deja de hablar de esa vaina que esa gente mata gente y yo dije eso de frente yo no lo dije con una careta yo no lo dije oculto y como me dijeron que esa familia mata gente deja de hablar de esos tigres dejé de hablar de ellos nunca más volví a hablar de la familia Vichini ya sabían que se maten entre ellos eso no me importa cuando yo dije que David Collado era un pseudo proyecto político porque no era más que la exteriorización el alter ego de Juan Vichini que necesitaba para convalidarse a sí mismo como ser humano dar un golpe en la mesa a su hermano mira el presidente lo puse yo ahora o sea David Collado es un proyecto no de la familia Vichini es un proyecto de Juan Vichini que quiere demostrar quiere darse a respetar ante su hermano y yo le pregunto a usted ¿tiene República Dominicana culpa alguna en las desavenencias los desacuerdos no la fragmentación la lucha de intereses de la familia Vichini para tener entonces que aguantarle al hermano menor un presidente para él darse a respetar ante su hermano eso desmonta categóricamente esa realidad que le precede el proyecto presidencial de David Collado a no ser que él se le venda como un tonto útil a Juan Vichini y se llega a ser presidente can lo suelta en banda y para colmo se le vaya como el hermano Felipe Vichini para yo hablar de eso y de exponer ese tema que no es ficción que es real y que David Collado lo sabe que lo sabe Juan Vichini que lo sabe Felipe a quien no conozco ni me interesa yo no tengo que ponerme una careta pero es más Guido Gómez Mazara nunca ha dicho eso él que se la da de ser pechito de ser valiente y de decir las cosas nunca ha hablado de eso ¿por qué? porque no tiene las gónadas es más es muy bonito hablar de empresarios en abstracto no mencionando nombres que bonito no porque los empresarios también han sido pero da nombre tú no tienes gónada Guido Gómez Mazara da nombre Manola TV se esconde yo no pero como les dije yo nunca más vuelvo a hablar de la familia Vichini porque esa gente mata gente según me dijo ese gerente que trabajó para ellos y lo de David Collado eso a mí no me importa si República Dominicana quiere votar por David Collado pues amén ojalá y salga buen presidente ojalá tengo mis dudas pero ojalá voy para allá producción gracias ojalá lo mejor que puede pasar es que yo esté equivocado y que si David Collado llega a ser presidente sea buen presidente uno nunca sabe yo no puedo venir ahora a hablar de manera vertical unilateral que me lo sé todo no yo soy falible yo fallo también pero Guido Gómez Mazara me resisto a pensar que él sea esa persona que está metiéndose millones de pesos en el bolsillo a costa mía ah otra cosa como yo sé que esto lo ven empresarios poderosos de este país si a usted se acerca un carajo a la vela no sé quién diciendo que yo soy Manuela TV pidiéndole cinco millones de pesos para resolver ese tema no le dé un centavo porque estará echando su dinero al zafacón por el simple hecho de que no soy yo y de que no hay forma de controlar eso y por último mira hijo mío yo no el terreno en el cual tú te vendes que es el intelectual me refiero a Guido Gómez Mazara ahí yo no tengo que envidiarte nada o sea en este país lo que yo he logrado en esta plataforma mi satisfacción ha sido que la impronta que se deja es que esto es un asunto de nivel y complejo si hay una satisfacción que puedo llevarme de este trabajo es que esta plataforma se convirtió en el canon del análisis intelectual de rigor en youtube antes de mí lo que existía era la gente hablando ahí después del éxito de impolíticamente correcto se propició una exigencia de mayor calidad en el comentario ¿para qué? para estar a este nivel o sea yo soy el canon del análisis de rigor en youtube y eso está por encima del dinero que eso es lo que a los pocos nunca he entendido el éxito tuyo es aglutinar dinero el éxito mío es amén de hacer dinero bueno pues mira esto es otra banda este es otro nivel puedo irme a la tumba sabiendo que fui el referente del análisis intelectual en youtube simple entonces podemos debatir cualquier tema sin problema esto no de que no que yo debato con leonel no entonces señores miren yo lo voy a dejar ahí siento que esta fue o espero que esta sea la última vez que yo hable de este tema la última vez gracias por prestarme atención por llegar a la parte final comenta debajo de la descripción dale like o dislike suscríbete activa la campanita y comparte estos contenidos resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 un año o no 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 Gracias.